Llegamos hasta Concon, aquí vive Gerson León, él compró un modelo Maule de 54 metros cuadrados en Casas Chile S.E.P.A. Su sueño hoy es realidad. Bienvenidos a mi casa chiquillos, ¿cómo están? A la localidad de acá de Concon. Adelante, pase, bienvenido. Concon es un lugar tranquilo, un lugar con campo, con mar, aire puro y demasiada tranquilidad. Estamos todos demasiado felices, creo que me siento feliz, me siento tranquilo, me siento pleno. Esa es la palabra. De estar acá, de tener esta oportunidad que nos dio Casas Chile. Y creo que muchas personas pueden lograr el sueño. Nosotros acá, en este lugar de acá, en este espacio, queremos hacer un jardín con piedras, con plantitas. Y acá, en esta parte de acá, la quiero revestir con piedra. Voy a poner piedra, voy a poner cerámica. Hay muchas ideas para que esto se quede bonito. Había una buena oferta que nos ofrecieron y con mi señora teníamos más o menos esa cantidad de dinero. Y decidimos comprar la casa Maule, primero que nada por la madera, por la calidad de la madera, por el diseño, por las habitaciones que tenía, por la cocina y todo el tema, así que encontramos que para nosotros estaba excelente. Por un comercial, Quique Morandés, y salió en Casas Chile el comercial y decidimos ir con mi señora a ver. Como no nos quedaba tan lejos de la casa, decidimos ir al otro día al tiro. Y bueno, ha sido la oportunidad de comprar la casita y estamos acá. Recomiendo Casas Chile, porque se hacen realidad los sueños. Ustedes pueden ver que los sueños son alcanzables. No te olvides, al igual que Gerson León, tú también puedes cumplir tus sueños. Búscanos en casaschilespa.cl Casas Chile S.P.A. Garantizamos tus instalaciones.